... ...culmina ciclo de charlas sobre no violencia y bullying en el Liceo Antonio Varas... ...todo un éxito resultó la segunda versión de la fiesta de la esquila en Lagunillas... ...realizarán charlas para enfrentar emergencias en crianza de ganado ante escasez hídrica... ...independiente no levanta cabeza, pierde ante Lota Schwager y ANFP aplica sanción por error administrativo. TELEINFORME ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Teleinforme aquí en Telecauquenes... ...donde como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Pasamos a revisar la primera nota para la presente entrega informativa... ...con el objetivo de lograr el apoyo del trabajo de los equipos profesionales y técnicos... ...que elaboran con pequeños agricultores al alero del Programa de Desarrollo Local Prodesal... ...el Ministerio de Agricultura organizó un ciclo de talleres prácticos... ...sobre manejo de ganado en condiciones de escasez hídrica. La capacitación se realizará durante esta semana en los salones de reuniones de las gobernaciones respectivas... ...según las siguientes fechas, Curicó martes 8 de noviembre... ...Talca martes 8 de noviembre... ...Cauquenes miércoles 9 de noviembre... ...y Linares viernes 11 de noviembre. Las jornadas incluyen una charla a cargo de profesionales de la Seremia de Agricultura... ...sobre la situación actual agrometeorológica... ...que permitirá analizar los parámetros de precipitaciones, embalses y condición de vegetación, entre otros... ...conocer las perspectivas para los próximos meses y analizar los factores de vulnerabilidad frente a este escenario. Luego, profesionales de INEA entregarán recomendaciones sobre manejo de ganado bajo condiciones de estrés hídrico... ...lo que se complementará con otra exposición a cargo de los profesionales del SAG... ...quienes se referirán a temas de sanidad y bienestar animal. El Seremia de Agricultura, Jorge Céspedes, explicó que este ciclo de charlas... ...es una acción de la Comisión Regional de Emergencias Agrícolas del Ministerio de Agricultura... ...instancia asesora técnica del Seremia. Los interesados en participar de estos talleres deben comunicarse con la Seremia de Agricultura... ...para garantizar su inscripción y la posterior entrega del certificado... ...junto con sumarse a la red de profesionales vinculados al desarrollo agrícola... ...que trabajan directamente en los territorios. En otro ámbito, una millonaria inversión se ha realizado en el borde costero de la región del Maule... ...Peyugue y Curanipe, forman parte de este proyecto que busca mejorar la infraestructura... ...para apoyar tanto el turismo como la pesca artesanal. Una inversión de más de 8.400 millones de pesos está llevando a cabo el Ministerio de Obras Públicas... ...en la región del Maule para fortalecer el desarrollo de la pesca artesanal... ...esto a través de su dirección de obras portuarias y el mejoramiento de la infraestructura... ...a la óptima operatividad del sector. Para ello se ha dispuesto una serie de iniciativas en las tres provincias costeras... ...Buricó, Cauquenes y Talca, donde se han terminado y se encuentran en ejecución... ...importantes intervenciones como los proyectos en las caletas Duao y Magellines. Recientemente se finalizaron las obras de ampliación de la explanada de la caleta pesquera artesanal Duao en Lincantén. También se avanzan las obras de conservación de las caletas Pellines y Peyugüe... ...terminadas durante mayo y obras de conservación en la caleta de Curanipe. La autoridad enfatizó que en la gestación y desarrollo de los proyectos... ...ha sido fundamental la conversación con los beneficiarios y autoridades... ...instancia gracias a la cual se puede desarrollar iniciativas... ...que vayan no tan solo en beneficio de la pesca artesanal... ...sino que de toda la comunidad... ...al consolidar las caletas como espacios de recreación y polos turísticos. Siguiendo con la revisión de las informaciones... ...culminó un ciclo de charlas programado por el Centro de la Mujer y la Municipalidad de Cauquenes. La actividad fue realizada en el Liceo Antonio Varas... ...y estuvo enfocada en la no violencia y el bullying. En contexto a las actividades de difusión que realiza el Centro de la Mujer, CERNAMEJ... ...de la ilustre Municipalidad de Cauquenes... ...se desarrolló un ciclo de charlas de resolución no violenta de conflictos y bullying... ...a un número significativo de alumnos de enseñanza básica del Establecimiento Educacional Liceo Antonio Varas. Las charlas tenían por objetivo sensibilizar a los estudiantes en desnaturalizar las conductas de abuso... ...con la finalidad de contribuir a eliminar el uso de la violencia como forma de resolución de conflictos... ...en las relaciones interpersonales... ...y comenzar a promover así el respeto a los derechos humanos de las personas. En la oportunidad se destacó la labor realizada por el establecimiento educacional... ...y así contribuir en la realización de estas acciones de difusión... ...reforzando los factores de protección presentes en la comunidad. Se espera continuar con esta labor en otros colegios de Cauquenes... ...con la finalidad de que los escolares tomen conciencia de lo complejo que puede ser... ...para un compañero ser víctima de la violencia. Todo un éxito fue la segunda versión de la fiesta de la esquila... ...y muestra gastronómica de Lagunillas que se efectuó el fin de semana. Lo rescatable de la actividad fue el interés de todos por mantener este tipo de tradiciones... ...en los campos maulinos. Con el objetivo de mantener las tradiciones culturales de nuestra zona más vivas que nunca... ...es que este sábado y domingo se desarrolló con bastante público... ...la segunda feria artesanal y gastronómica esquila de Lagunilla... ...que se apoyó con fondos del 2% regional de cultura... ...a la que postuló la municipalidad de Cauquenes. El evento que consideró artesanía en lana de oveja y talabartería... ...gastronomía con platos preparados, con cordero estofado y asado... ...llamó la atención de varias familias que se hicieron un tiempo... ...para poder asistir a esta gran fiesta del sector. Sí, bonito que hagan estas cosas, que se rescate las tradiciones... ...y que siga esto aumentando con el tiempo, que se siga repitiendo todos los años... ...sería lo ideal. Del mismo modo, la presidenta microempresaria de Tierras Amarillas, Ernestina Ramírez... ...y quien se ganó este proyecto del 2% explicó lo importante que es recuperar... ...esta gran fiesta campestre. Este es el resultado para que así nuestros artesanos seamos más unidos... ...y podamos trabajar con tranquilidad. La idea mía es para dar más a conocer nuestro producto... ...y que en este sector también sí que hay personas que necesitan... ...rescatar nuestras tradiciones... ...y también para así nosotros poder vender... ...es decir, el cordero... ...para que se sepan que aquí en el secano está la producción de la lana... ...y el cordero también. Del mismo modo, la Municipalidad de Cauquenes estableció el apoyo del diseño del proyecto... ...además de generador, sillas, mesones, escenario, movilización y recursos humanos... ...con personal del Departamento de Desarrollo Rural... ...y también de la Casa de la Cultura del municipio de Cauquenes. Esta es la segunda feria, poco a poco esto irá creciendo... ...y se instalará como una actividad del año dentro de la comuna. Esa es la idea que nosotros tenemos. Y estamos aquí para apoyar, la Municipalidad siempre está apoyando este tipo de actividad... ...y lo seguirá haciendo. Esta actividad contó con el 2% del Fondo Regional de Cultura... ...y se espera que para el año próximo sean más las familias que lleguen a disfrutar de esta fiesta... ...que sólo busca mantener las costumbres de nuestra tierra de Cauquenes. Siguiendo con la revisión de las informaciones... ...una estudiantina de adultos mayores se presentó el pasado viernes en Cauquenes. Las integrantes de la agrupación son todas de Concepción. Lamentablemente, no hubo buena respuesta de público. Este fue el ambiente que se vivió este viernes en el Salón de Actos del Liceo Claudino Urrutia... ...con la presentación de la estudiantina desde Concepción. Son ellas, mujeres de la tercera edad, que se han hecho parte de un recorrido... ...por diversas ciudades de la región para llevar lo mejor de la música española y filipina. Para Cauquenes, contar con este arte es sumamente valorable... ...así lo explicó la Coordinadora de la Casa de la Cultura, Claudia Abarca. Bastante valorable su trabajo, dado que son adultos mayores... ...y están recorriendo la región y también dignos de imitar para los adultos mayores de acá. Si tú ves aquí a mi espalda, los adultos mayores de Cauquenes están fascinados con ellos... ...han disfrutado de este evento y esperemos que nuevamente estén con nosotros en otra oportunidad. La tuna es una antigua tradición que surgió en España y posteriormente, gracias a su carácter viajero... ...se extendió a diversas partes de Europa, como Portugal y Holanda... ...y en América Latina, en países como México, Colombia, Perú y en Chile. Llegó a finales del siglo XIX a través de tunos españoles, concretamente madrileños. De esta manera, Cauquenes fue una de las sedes de destino de este grupo de tunas... ...o estudiantinas que inicialmente se encontraban conformadas únicamente por hombres... ...puesto que las mujeres no tenían acceso a la universidad... ...por lo cual la aparición de las tunas femeninas es relativamente reciente. Y en la información del deporte, Independiente de Cauquenes sigue sin levantar cabeza. El sábado perdió de visita por dos goles a uno ante Lota Schwager. A ello se suma la decisión de la ANFP de restarle tres puntos al rojo... ...por un error en la inscripción de Nelson Tapia en la planilla. Lota Schwager selló su primer triunfo en el campeonato de segunda división 2016-2017... ...en el estadio Bernardino Luna de Coronel y ante un total de 362 espectadores... ...los dirigidos por Víctor González jugaron un correcto segundo tiempo... ...y derrotaron dos a uno a Independiente de Cauquenes. Los goles de la escuadra del Carbón fueron obra de Patricio Geria y Freddy Barahona. El descuento de los visitantes llegó en la agonía del encuentro a través de Miguel Saldías. Con este triunfo Lota Schwager consigue su primer partido ganado en la temporada... ...y alcanza las cinco unidades en la tabla. En tanto Independiente de Cauquenes mantiene sus 12 puntos en el cuarto puesto del Grupo Sur. Mientras tanto tendrá que jugar otro partido en la ANFP... ...para apelar ante la decisión del organismo regente del fútbol profesional... ...que dictaminó quitarle tres puntos a los rojos por una mala inscripción de Nelson Tapia... ...quien firmó una planilla como ayudante de director técnico y no como preparador de arquero. De este modo concluimos con esta edición de Teleinforme. Como siempre, les invitamos a vernos de lunes a viernes en nuestros horarios de las 9 de la mañana... ...13.15, 19.15 y 21.30 horas aquí en Telecauquenes. Porque cuando nos ves, te ves. A nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias por su compañía... ...y les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!